Me llamo Zuleima Pérez, tengo 21 años y vengo de San José, California. Mi talento es cantar, me dedico a la música ranchera. He cantado también en varias competencias. La última que hice fue en el 2012 en San Francisco. Me gané el primer lugar de mi categoría. Yo estoy aquí y tengo talento, mucho talento, por el hecho de cumplir un gran sueño que tengo. Amo la música, sé que puedo ganar, porque yo sé que tengo talento, mucho talento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando. Y hoy, Dios, desde entonces, sigo llorando, sigo llorando. Soy como el avión que va volando, que va volando por un desierto, por un desierto. Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso. Buscando dicha, buscando dicha, en contra del dolor. Gracias. ¿Cómo te sentiste, mi amor? Muy bien. Muy bien. ¿En serio? Emocionada. A mí se me hizo muy, muy, muy plana toda la canción. Desde el inicio. No, como que no, no. No te la crees. Mi amor, pero puedes mejorar. La buena noticia es que si tú escuchas este video, vas a poder mejorar lo que no hiciste bien. Yo, desafortunadamente, no te voy a poder dar el pase esta ocasión. Me hubiera encantado. Pero bueno, mis compañeros tienen la opción de... De mi parte, tampoco. Don Chet. Yo, de mi parte, Tampico Madero. La verdad, a mí sí me gustaría darle la oportunidad. Yo sí le voy a dar el pase. Pero me gustaría que jugaras un poquito más con tu voz. ¿Usted sí le dio el pase? Yo sí le di el pase. ¿Usted no, verdad, señorita? Pues no, pero me están dando ganas de... ¿Por qué? Pero yo no sé si la... Pero aunque tuvieses dos, de cualquier forma tendrías que entrar a la babadora. Ay, no, mejor. O sea, no... Me puedo arriesgar, pero... Dale la oportunidad. Si ella quiere, dale la oportunidad. Oye, ¿te qué? Has pasado peor, este qué. Suleyma, te voy a dar la oportunidad del pase. ¿Vas a tomar la babadora con el pase de Ana Bárbara y de Gerardo Ortiz? Lo voy a tomar, me voy a arriesgar. Bien. Hija de María Morales. Pues regresamos con la babadora a ver qué te lleva a Suleyma. Vale, bien. Si, adentro. ¡Babadora! 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 Estamos en el especial ranchero de Tengo Talento, Mucho Talento. Y Suleyma está aquí dentro de la babadora. ¿Estás segura de lo que estás haciendo, Suleyma? Sí. Todavía te puede salir, ¿eh? No. En el especial ranchero, no. No, 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 no. En el especial ranchero, no, Manta. Pero está bien monto tu traje. Está muy linda, Suleyma. Sí, sí. No, es como si va a ver una ranchera verde. No, no, no. Por favor, cierra bien tus ojitos, Suleyma. Ocho de cada diez personas han decidido que tú... ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡Ya estaba sufriendo, Suleyma! ¡Sí pasa!